Somos los Eutópicos defendiendo la educación superior y el día de hoy me encontré con los caminantes, con los marchantes, con los hijos de la manigua, con los grandiosos superhéroes que vienen caminando hasta Bogotá desde hace mucho tiempo recorriendo todo el país y varias universidades se han unido. Veamos el informe. Desde la Universidad de la Amazonia, desde Florencia a Caquetá, sale un puñado de estudiantes en defensa de la educación superior, en defensa de la Universidad de la Amazonia y en defensa de nuestro territorio, nuestros campesinos y nuestros indígenas de la región amazónica. Los Eutópicos. Sí, señores, estamos acá precisamente en el campamento de los caminantes, acá en la Universidad Nacional, gente que viene desde muy lejos, han hecho un largo recorrido por todo el país, desde el Caquetá, desde Tolima, vienen desde la Unillanos, vienen acá caminando hasta la Universidad Nacional, exigiendo una educación superior de calidad, gratuita para todos. Y precisamente acá me encontré con uno de ellos, Kio, mi hermano, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿cómo está? Buenas noches, mi nombre es Ricardo Murillo, pertenezco a la Universidad de los Llanos, soy una de las personas que parte de la ciudad de Villavicencio, hasta la capital, en compañía de más compañeros. Oiga, qué gente tan teza, mi hermano, tremenda caminada se pegaron hasta acá. ¿Todo por la educación? Sí, claro, por las generaciones futuras, está en pro de la educación, estamos firmes y vamos para adelante. Bueno, ¿cuántos vienen más o menos? 90 personas, venimos precisamente en representación de la Universidad de los Llanos y pues las personas que están en ese momento, estamos liderando campañas de recolección de alimentos, materiales útiles de aseo, pinturas, telas, ropa para las personas que digamos más lo necesitan de esa gran caminata que han tenido estos estudiantes que están luchando o estamos luchando contra una educación para el futuro de los niños. Esa es precisamente la invitación, amigos, amigas, toda la ciudadanía, por favor, traigan los elementos que esta gente no necesita, vean esa patoneada que se echaron. Ustedes no se imaginan cómo huele acá a sus pies, pero es que es justo, es necesario, esta gente camina por la educación. Vienen de varias universidades, vienen hasta acá, en la Universidad Nacional en este momento pueden traer todos los elementos, ¿cierto? Sí, por supuesto, hay un comité de logística y derechos humanos acá en la Universidad Nacional y reciben todas las ayudas que puedan brindarle a los estudiantes de Colombia, porque no es solo la almacenada que está presente, está presente el Llano, está presente la Universidad de Tolima, está presente la Univalle y demás compañeros. Bueno, invitamos a todas las personas que quieran pertenecer a este grupo para que lleguen y se ubiquen acá a la Universidad Nacional con sus cositas, eso sí, que les regalan a las personas que lo necesitan. Claro que sí, y acá seguimos, entonces estos son los verdaderos héroes del país, estos son los héroes por la educación superior. Un saludo muy especial a todas las personas de la Universidad de los Llanos que están liderando la marcha para el día 28, para poder estar acá y acompañar a toda la comunidad estudiantil acá en la capital. Un saludo muy especial a todas las personas que son conscientes de que estamos en un país en crisis, por un mal gobierno y desafortunadamente los pobres somos los que estamos pagando con este derecho, que es un derecho necesario para el cambio total de toda esta guerra que se ha venido viviendo día a día en Colombia. Vamos a cambiar este país. Sí, es hora del cambio, por supuesto. Vamos a cambiarlo, y los estudiantes estarán ahí firmes para cambiar este país. Claro que sí, los estudiantes emprueben la causa. Eso es, eso es. Sí, sí, claro. Listo. 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 Gracias por ver el video.